Me voy a maquillar, me voy a maquillar con vosotros ¿Para qué? Pues porque tengo un desayuno que me han invitado que me hace mucha ilusión es una marca de cosmética infantil y he dicho me voy a maquillar con ellos me voy a echar me voy a echar esta baby cream de Jolica Jolica que es de Primor me pone un poco nerviosa cuando me maquillo así en la cámara ehm hacerlo mal lo típico de no puede tocarte no sé qué en la piel, vamos a ver no se maquilla como bien puede, o sea sin más, ahora mismo, estoy siendo raro me estoy viendo en un espejín que tengo aquí en la parte trasera del móvil me estoy viendo en mi espejo porque se está reflejando lo que está grabando el móvil y me estoy viendo aquí grande también en el espejo, en fin no tengo mucho que contaros pero como la otra vez que hice un vídeo de estos os gustó hoy vamos a hablar random pues vamos a hablar, por ejemplo de... del estado anímico del estado anímico yo llevo un par de días que no estoy muy allá sin pasarme nada nada en concreto, ¿vale? porque por suerte no me pasa nada en concreto pero yo creo también que es un poco la época nueva que estoy viviendo la adaptación que eso me lo habéis dicho muchas de vosotras y es verdad que al principio es como voy a hacer muchas cosas voy a hacer muchas cosas bueno, ahora voy a echarme mi precorrector de criolán ahora como tengo esta brocha de Bobbi Brown que me parece maravillosa para todo me he hecho todo con ella que está mal hecho lo sé pero que me apaña va a hacerme un maquillaje así rapidito bueno, la cuestión a mí me pasa yo, bueno ya os lo he dicho en el vídeo anterior de este tipo yo tomo medicación yo tomo antidepresivos para el TOC sertralina que realmente creo que son productores de serotonina para estar feliz y demás bien, es cierto que ahora se me juntan dos cosas que es la primavera la astenia primaveral que yo sufro mucho de eso mucho, mucho ahora me voy a echar este corrector de Shiglam de Shigin que me parece que cuesta 3 euros y es maravilloso yo sufro mucho de la astenia primaveral y me pasa otra cosa que en marzo que en abril hace 3 años que murió mi padre entonces según se va acercando la fecha lo paso mal lo paso mal porque sí porque es verdad que me empieza a recordar como a todos el inicio de la pandemia y me remueve mucho el otro día subía un vídeo en el que os decía que desde que murió mi padre hay cosas que hago a diario y es real es real yo todas las noches le doy las buenas noches a mi madre por whatsapp pero absolutamente todas las noches todas las noches le digo a los niños y a Dani que les quiero todas las noches cuando me voy a poner yo a dormir acaricio a los niños y escucho su respiración y les doy un beso mientras duermen en la cama y aunque sean tonterías yo me voy para la cama pensando es que uno nunca sabe que va a pasar mañana algo que va a pasar durante la noche y como que me reconforta hacer esas cosas ahora me voy a echar estos polvos de sol de Stilauder bronceadores pero nada poquito la cuestión que desde que murió mi padre yo adquirí eso yo no sé creo que sí que alguna vez lo he contado cuando murió mi padre nosotros ya sabíamos o sea ese día ya sabíamos que se iba a morir esa noche sabíamos que se iba a morir y entonces cuando yo me metí en la cama me metí esperando una llamada de mi hermano diciéndome que mi padre había muerto entonces como comprenderéis eso es una situación bastante 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 traumática traumática porque al final tú te acabas durmiendo del reviente que tienes de todos esos días yo estaba agotadísima plena pandemia psicológicamente todo lo que me estaba pasando y despertar con esa llamada pues bueno de hecho yo tuve que cambiarme el tono del móvil porque no podía seguir escuchando ese tono del móvil y a día de hoy tres años después cuando yo voy por la calle y alguien tiene ese tono de móvil en su móvil que es lo más normal del mundo porque es uno de los más comunes yo lo paso fatal y lo paso fatal pero a unos niveles que me entran ganas de llorar ahora me voy a echar un poquitín de bronceador pero poquito ¿qué más os iba a decir? que se me está yendo se me está yendo la cabeza bueno pues la cuestión es que llegado esta época bueno eso luego no sé si os conté después de que mi padre muriera estábamos en pandemia no sabíamos si íbamos a poder ir yo no me podría perdonar no haber no haber ido pero a la vez te decían que podía parar la policía o la guardia civil darte la vuelta no sé fue todo muy muy convulso ¿no? muy complicado muy difícil cuando ya bastante tenías que se había muerto tu padre pero es que a la vez había una pandemia y a la vez había un montón de prohibiciones que eran lo más normal del mundo en fin bueno que al final fuimos y bueno todo el drama que que conlleva ¿no? despedir a un padre y más en pandemia la cuestión es a lo que yo os iba yo cuando ya sabíamos que mi padre se iba a morir yo nunca sabré si él lo sabía aunque yo sí creo que él sabía bueno me estoy poniendo el lápiz de cejas este de de Benefit yo sí que creo que él esa noche sabía que se que se iba a morir yo sí que lo creo pero yo me acuerdo que fue a las once y pico de la noche o algo así yo le mandé un whatsapp a modo de despedida a lo mejor acabo llorando mientras me estoy maquillando ¿vale? a modo de despedida sin que fuera sin que sonara despedida como tal yo le dije eh buenas noches papi descansa sabes que te quiero muchísimo y nunca sabré porque eso es así nunca sabré si él lo leyó nunca lo sabré porque el double check el doble check azul de que lo haya leído nunca apareció pero a la vez él tenía muchas veces el móvil y no me leía los whatsapps y si tú tienes el móvil te sale ¿no? te sale como el mensaje así que probablemente sí que lo haya leído pero me quedó esa espinita y esa espinita de no haberme podido despedir en condiciones fue algo que yo tuve que trabajar mucho cuando fui al psicólogo para superar el duelo con esto que os quiero decir que os quiero exponer una vez más lo que os decía en el otro vídeo hice al psicólogo pedid ayuda pedid ayuda porque es que es necesario y no pasa nada ahora en el ojo me pongo un poquitín de esto del bronzador pero nada muy poco para dar así un pelín de de profundidad pedid ayuda yo tuve que hacer un proceso especial o sea un proceso tuve que hacer algo específico para superar el duelo porque meses después yo no había superado el duelo de mi padre y es lo más normal del mundo mi padre no murió en unas circunstancias normales mi padre murió al principio de una pandemia donde nosotros estábamos encerrados en nuestra casa no sé en qué momento esto ha parado de grabar que gracias a la terapia del duelo conseguí despedirme de mi padre y cerrar eso cerrar esa herida y desde entonces sueño muchísimo menos con él y cuando sueño con él son sueños un poco más limpios por decirlo así más reconfortante sueño que le abrazo sueño que le huelo cosas así con esto una vez más quiero deciros que pidáis ayuda que la terapia está para ayudar en cualquier circunstancia en un duelo que sé que muchas de vosotras con las que he hablado estáis pasando por lo mismo en una separación en una enfermedad en cualquier problema una persona que desde fuera lo vea y te sepa dar su punto de vista un profesional es una ayuda es una ayuda espera me estoy me estoy liando un poquitín ahora que me falta el rímel el rímel este de colistar que es maravilloso pues eso que pidáis ayuda que quitemos es que no me cansaré de decirlo quitemos el estigma que tiene lo de el psicólogo y el psiquiatra las medicaciones pues sí yo me tomo medicación y bendita medicación si no fuera por ella no sé cómo estaría ahora y sí yo llevo prácticamente desde los nueve años yendo al psicólogo por diferentes historias y bendito psicólogo si no no sé dónde estaría yo ahora la verdad así que nada que otra vez más os he dado una chapa tremenda de hecho no sé en qué punto lo ha dejado de grabar esto el labial el labial el labial pero que espero que os siga motivando muchas me habéis dicho que a raíz de ver mi vídeo anterior habéis decidido ir al psicólogo o retomar una terapia grande sois geniales es lo mejor que podéis hacer y ah bueno este es el labial de Huda Beauty en el tono Perfectionist en formato Liquid que me encanta debería perfilarlos sí no lo hago está bien pero quedan buenísimos y me pasa con este labial hoy no me ha pasado pero con este labial normalmente me pasa una cosa que no me pasa nunca que me mancho los dientes y ahora me lo sello todo con esto que es el fijador setting spray de de Shein de Shein Glam que es maravilloso por 4 euros es así como siliconado no sé no sé huele genial y aguanta el maquillaje un montón pues lo he dicho chicos que me he desahogado pero lo necesitaba y creo que a algunos de vosotros también os ayuda cuando hago este tipo de vídeos y nada más fuertes a por el día a por el mes a por el año a por cualquier cosa que se os ponga por delante si necesitáis ayuda pedidla no es ninguna vergüenza porque no lo es al contrario hay que estar orgulloso de reconocer que necesitas ayuda y pedirla y sin más me voy al metro corriendo os mando un beso enorme muak